bienvenidos vamos con otro ejercicio más de método de superposición el ejercicio nos plantea la viga abc fíjense en la viga es una viga simplemente apoyada no sobre apoyos simples en los puntos a y b está soportada por un cable en el punto c está simplemente apoyada pero también está soportada por un cable en el punto c la viga tiene una longitud total de 2 l claro entre a y b el claro es l y debe hasta c ese extremo emboladísimo emboladizo tiene una longitud también l en total 2 l y soporta una carga uniforme de intensidad q es esta carga aquí azul una carga uniforme miren informemente distribuida y de valor q antes de aplicar la carga uniforme no hay fuerzas en el cable y éste no tiene ninguna holgura entonces no he aplicado la carga antes de aplicar esta carga q ya tengo esta cuerda acá me sostiene a mi viga y no hay holgura acá no no hay una distancia una distancia que pueda recorrer el cable y tampoco hay fuerzas aplicadas en ninguna parte eso antes de aplicar esta carga q cuando se aplica la carga uniforme ya una vez aplicó esta carga uniforme la viga se flexiona hacia abajo claro ella se va a observar cierto imaginémonos que se curva así exageradamente una vez se aplique la carga q la viga tomará esta curva y obviamente la viga se flexiona hacia abajo en el punto c este punto se baja y genera una tensión sobre el cable entonces este cable claro al descender este punto hace que este cable se tensione y de paso se delongue no encuentre la magnitud de la fuerza obviamente la fuerza que tensión el cable entonces ahí está te cuánto es la fuerza de tensión sobre este cable a partir del principio de superposición como siente como siempre el primer paso de la parte estática no qué fuerzas actúan aquí sobre los apoyos y qué fuerza actúa aquí en el cable en se sobre la viga entonces voy a colocar las fuerzas sobre la viga no sobre el cable sobre la viga y estas son las fuerzas que actúan sobre mi viga no como aquí es un apoyo fijo fíjense este punto es un apoyo fijo entonces tendré dos reacciones una vertical y una horizontal en el punto a en vez hay un patín sólo tendré reacción vertical no porque el patín permite el desplazamiento entonces no se presenta esta reacción y aquí está la tensión de la cuerda obviamente está sosteniendo a mi viga hacia arriba para que mi viga no baje me está ayudando para que la viga no baje entonces actúa la fuerza sobre la viga hacia arriba y estas son las cuatro fuerzas de estas cuatro fuerzas recuerden que tenemos tres ecuaciones de equilibrio que son sumatoria de fuerzas en x igual a cero sumatoria de fuerzas en y igual a cero y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto igual a cero si yo hago la sumatoria de fuerzas en x fíjese que yo reemplazaría las fuerzas que en x aquí actuando sobre la viga pero ustedes ven que sobre la viga sólo hay una fuerza en x que esa x entonces me quedaría a x igual a cero y ahí habían con habría encontrado la primera fuerza que vale cero y es la fuerza horizontal sobre el apoyo en a pero si yo me voy con la sumatoria de fuerzas en y igual a cero tendría a y más b y más t estoy mirando todas las positivas no ya sabemos que si estamos en y tomamos hacia arriba positivo entonces estas tres las tengo positivas y que tendría negativo cierto porque era alguna negativa entonces menos la carga uniformemente distribuida pero recuerde que todo esto se representa como una sola fuerza que queda en la mitad de la sección o sea en la mitad de la longitud de la viga si toda la longitud es 2 l entonces voy a colocar aquí una carga que se llama la carga equivalente a toda esa carga distribuida y una carga equivalente de magnitud q por 2 l o pues q por 2 l normalmente nos escribe 1 2 l q 1 2 l q y eso vale el valor de esta carga azul pero reemplazada por la carga equivalente 2 l q entonces aquí tendríamos menos 2 l q menos porque va bajando cerramos igualando a cero cierto y esa es la ecuación de sumatorias de fuerzas en y pero ahora fíjense no conozco ni a y ni b y ni tensión listo se supone que me dan la carga q entonces tendría tres incógnitas no habrían tres incógnitas y ahí está las coloqué naranja las tres incógnitas y nos falta hacer sumatoria de momentos sumatoria de momentos respecto a cualquier punto igual a cero qué punto escoge uno para hacer la sumatoria de momentos el punto donde hay más incógnitas en donde hay más incógnitas pues aquí hay dos no a x y a y sin embargo pues ya sabemos que a x es cero pero en cualquier otro punto que escoja en b sólo estaría b y en c sólo estaría la tensión entonces en cualquier punto supongamos que yo escojo a el extremo izquierdo entonces hago sumatoria de momentos respecto a igual a cero ojo momentos rotaciones punto de rotación aquí en amir ahí voy a hacer la rotación entonces las primeras fuerzas pues están a x y a y pero como ambas están sobre el punto ninguna genera momento listo la siguiente fuerza está la toda esta carga no toda esta carga que equivale a esta 2 l q cierto llamémosla carga equivalente mi carga equivalente 2 l q toda esta carga toda la carga azul representada en este equivalente listo pero ésta me la harán porque se supone que a mí me dan la longitud de la viga y me dan el valor de esta carga entonces está la conozco no es incógnita pero fíjese que ves y es incógnita y aquí te también es incógnita entonces empiezo con las de acá empecemos con velle no conocemos velle entonces a la fuerza por la distancia la distancia perpendicular desde velle hasta el punto a miren esa distancia vale l pues aquí por él y ahora el sentido de esta rotación entonces la rotación que genera velle alrededor de a entonces yo dibujo una rotación subiendo por encima de velle mire si bien subo por encima de velle y roto alrededor del punto a mí y esta rotación es en sentido antihorario ya sabemos qué rotación es en sentido antihorario todo esto la rotación no son positivas todo este producto de velle fuerza por distancia me da la rotación de esa rotación positiva la siguiente rotación no la produce la carga equivalente que vale 2lq entonces la carga 2lq listo por la distancia perpendicular de esta carga al punto de la rotación que esa mire pues esa distancia también es el eno ahora qué sentido tiene esta rotación entonces si yo hago una rotación por encima de la carga así bajando como muestra la carga y rotando alrededor de a pues fíjense esa sería la rotación una rotación horaria ya sabemos qué sentido horario es negativa esa rotación entonces acá esto es el producto producto de estas dos cosas negativo porque ese producto es la rotación listo la otra rotación la que genera la carga t cierto porque ya salí estas dos pasaría esta carga t entonces será el valor de la fuerza que esté por la distancia perpendicular que hay desde t hasta el punto de la rotación que esa toda esa distancia pues es 2l entonces fuerza por distancia t por 2l el sentido de la rotación como te va subiendo yo voy subiendo rotando aquí alrededor de a subiendo y rotando alrededor de a fíjese esa rotación es antihoraria luego esa es positiva luego esta rotación de t por 2l positiva listo como no hay más fuerzas cierro mi ecuación igualando a cero cierto ahora en esta ecuación que es incógnita entonces belle es una incógnita y la atención entonces belle y la atención es la otra incógnita porque se supone que van a dar q la longitud de la viga listo entonces tendría dos incógnitas y aquí que tendría tengo esta que es la ecuación 1 está que la ecuación 2 un sistema de dos ecuaciones pero tengo tres incógnitas entonces tengo una incógnita más que ecuaciones por lo tanto tengo una estructura estáticamente indeterminada con una determinación de grado 1 de grado 1 porque tengo una incógnita más que ecuaciones entonces cómo solucionamos si tengo más incógnitas que ecuaciones tengo tres incógnitas contra dos ecuaciones pues aquí es donde entra el juego el principio de superposición para ello vamos a considerar una de estas fuerzas como redundante en este caso voy a considerar la fuerza del cable como redundante es decir voy a separar esta estructura en dos voy a considerar la viga y por aparte el cable de la siguiente manera mire aquí está miren he liberado mi viga del cable sin embargo en el punto se voy a dibujar una fuerza que es esta fuerza de tensión y sobre el cable la misma fuerza de tensión pero separó las dos cosas separó la viga y el cable y esto que estoy haciendo acá es considerando la tensión como la fuerza redundante o sea una fuerza de más cierto o un elemento de más este cable está de más aquí cierto y ahora sí a través del principio por superposición voy a sacar las ecuaciones de compatibilidad para esta viga que es una viga simplemente apoyada con extremo emboladizo pero ya sabes que el resto del vídeo está disponible para los miembros del canal te invito que te vuelvas miembro mira ejercicios de bastante dificultad para ti y con membresías desde 2.5 dólares un regalo verdad y recuerda si eres miembro puedes pedir el vídeo de la semana e incluso hay membresías donde puedes pedir que te hagan el vídeo para esto ve a mi canal busca el botón unirse das clic seleccionas la membresía y te vuelves parte de esta comunidad y apoyas mi trabajo te espero en el próximo vídeo